Te miro en la tele y te escucho cuando hay de... Te miro en la tele y te escucho cuando hay de... Pesca dinamita, soy en la de ambos lados Negocio con ricos, las putas de prepago Pesca dinamita, soy en la de ambos lados Otra parte de prepago, otro kilo, yo no pago Tengo años en el mercado, sé que soy el vindicado Vamos siempre por la city, helando la 50 Con la quiche de maniquí, extraño verla tan estétic Mientras acaba pathetic, nunca hablé como lo hizo 60 Pero fingí por toda la city Me doy un sitio y mito un ritmo provocado por los migos Me retiro aún no sin ti, pero contigo los latidos que me hacen ruido Ese sonido que combina con el mío Te llevo aquí como un flechazo de cupido Sorry love, por ti sigo loving No es momento, es más que logic Sé mi priori, quiero pausar el fin No desviarme usando euforia A tu lado love free He roto corazones Hotel y habitaciones, si Las putas me siguen, fue solo mis acciones Si en el amor tan cercano no se aleja si es en vano Yo pensando en humo cuando todo ha sido malo El cut me envolvió, soy un loco mexicano Baby de lo tuyo ya no supe Un camino distinto, la vida disfrute El brillo que me sobra en la música lo ocupe Baby de lo tuyo ya no supe Un camino distinto, la vida disfrute El brillo que me sobra en la música lo ocupe Siento brisa, ni eso eriza Sin garantía tus caricias En repisa, las postizas No desecho lo oficial Vamos que no hay cosa buena al posar Tengo lista de cosas, no me clonan Al parecer mi esencia no incomoda Lo que incomoda es que le guste a todas I'm sorry love, por ti love Y no es momento, es más que logic Sé mi priori, pa' usar el fin Pa' no destrampar, no usando 40 Si a tu lado soy free Si a tu lado soy free Otra puta de pepado Otro kilo yo no pago Tengo años en el mercado Tengo años en el mercado Sé que soy el vindicado Tengo años en el mercado Soy su royal rumbo, me paga y no cobro Me acerca al podio, quiere que seamos obvios Así no funciona, frozen no funciona Estoy cómodo, te compararé con oro Para hacerla pasar una buena noche Tengo set completo pa' cerrar un broche de oro en el coche Penetró su dolce para el que pregunte dónde estuvo anoche Sensual bailando se enoja Que estoy pensando en otra, no sé si me sonroja En razón de subir la nota Llegamos por el rajo y ahora mi ciencia flota Estás volviéndote loca No estoy pensando en otra, es el efecto de coca Como tú ya no hay otra Toma los espacios, bebé, a nadie clonar Otra copa en otra zona Otras personas, otras formas Quizás en otra vida nos veremos Pues hasta entonces nos debemos En lengua que es baile, en la disco todos bailen Le voy a tirar el sable Espero que me llame, espero que me llame El lengua que es baile, en la disco todos bailen Le voy a tirar el sable Espero que me llame Códeme el teléfono, te quiero mirar Ha pasado el tiempo y no te dejo de pensar Cuando tú te fuiste yo me miraba muy mal Ahora estoy fingiendo que todo me va normal La versatilidad del puerto Soy su rollo, me paga y no cobro Me acerca al podio, quiere que seamos obvios Así no funciona, frozen no funciona Estoy cómodo, te compararé con oro Purchase your tracks today No es solo tú, falla lo que me flasha Fallas, nulas, queriendo más y haces callada Dame en sí mi Harley Quinn Hello Kitty, play for me Sin fin, sin fingir No somos útil Multiplicadora de mis versos Sintiendo el universo Estando a la hora salimos ilesos Aunque así sabes que ya no hay un buen cuento Invento los intentos, argumento lo correcto Por lo menos eso intento Mi juicio nublado es bello Envuelto en su cintura Agiestrando a los púrpils revuelto Y una tupsi estabiliza mis pupits Aquí traigo la 50 por mi vuelo elite Y nos manda un delito al asiento Como atina mi curso que no rehabilita Siempre lo suspendo en el viento El más duro del entrenamiento Nunca olvida siempre estar contento Me llevo lo bueno que hicimos nosotros Con el rostro que amo con lento Un viaje sin retorno Con todo atrás de encima como los demonios Llevando a tu recuerdo un sitio peligroso Esperando en la línea que mejore Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video